Y es que este además es nuestro tema de análisis, por ello queremos conocer su opinión. Sobre este tema va nuestra encuesta de esta semana, porque es además considerada una de las noticias más destacadas de las últimas jornadas. Y vamos a contrastar la opinión de nuestra audiencia con lo que opina nuestro analista sobre este mismo tema. Momento de revisar resultados. Nos preguntamos, ¿hay determinación plena del liderazgo mundial para combatir el cambio climático? Dos opciones de respuesta. Vamos a ver por la primera opción. Sí, lo demuestran en la COP26, la Cumbre de Naciones Unidas. Por esta opción, 2.8% de nuestra audiencia asegura que sí. Mientras tanto, por la segunda, no son los mismos discursos de siempre, 97.2%. Pero contrastamos estas votaciones con la opinión de nuestro analista, el investigador y también periodista Francisco José Saavedra. Está en Las Palmas. ¿Cómo está, Francisco? Encantado, Juan Carlos. ¿Tú ves determinación plena para combatir el cambio climático? Creo que lo principal a la hora de intentar resolver el problema del supuesto cambio climático es que se pongan de acuerdo los países más contaminantes. Hemos visto en la reciente reunión de Glasgow que los países que están contaminando más, recordemos, China, Rusia, India y Estados Unidos, o bien no han ido a esa reunión o bien no han suscrito lo que el resto de países querían ir concretando para evitar este supuesto cambio climático porque hay muchas personas que creen que no es tan, que simplemente es un hecho que se va produciendo con el paso de los años, algo cíclico y que estamos viendo algo que ha sucedido en el siglo XII, en el siglo XV, en el siglo XVIII, etc. etc. Y que tampoco va a ser fundamental para el devenir de la humanidad. Una vez que se pongan de acuerdo, pues ya hay que empezar a poner los primeros pasos. Pero claro, lógicamente, los países más contaminantes, China prácticamente, Rusia, Estados Unidos por otra razón, que ahora lo miramos, e India, son los países que están industrializándose ahora de forma más rápida. ¿Por qué? Porque se han quedado rezagados. No sufrieron la primera revolución industrial, que eran desde el XVIII, XVII, XIX, etc. Y ahora, pues precisamente tienen que aprovechar este momento porque es cuando tienen dinero, tienen la posibilidad económicamente de crear esa industria, ese músculo industrial que ya han disfrutado los países del occidente, incluidos Estados Unidos. Estados Unidos me preguntará, sí, pero Estados Unidos ya tiene fábrica. Sí, pero para seguir teniendo la primacía mundial en el comercio, pues debe seguir alimentando esa vorágine industrial. Y por eso, pues no quiere darse de baja en los países que van cerrando fábricas, etc. Y de ahí la importancia de, primero, ponerse de acuerdo y luego, pues decidir, ya estamos de acuerdo en que hay cambio climático. ¿Qué países quieren sumarse? Si tenemos en cuenta que los países que se suman son los únicos que no contaminan, pues entraremos en la pescadilla que se muerde la cola y nunca podrá resolverse. Porque si no sumamos a India, China, Rusia e India, pues evidentemente no se puede parar el cambio climático. Y ese realmente es el grave problema. Y el problema, el panorama. Francisco, gracias. Y nada, encantado una vez más de compartir este tiempo con vosotros, Juan Carlos. Hasta la próxima. Buena jornada. Alerta a los propios expertos. Se está acabando el tiempo para combatir el cambio climático. Es información en desarrollo. Esta cumbre termina a lo largo de esta semana que está por iniciar detalles en Hispantv e Hispantv.com. A ustedes, como siempre, muchas gracias. Nuestro punto de encuentro, programas arroba Hispantv.com. Será hasta la próxima y como siempre, tenga buena jornada. Nuestro punto de encuentro, programas arroba Hispantv.com.